Tu número go, ya tu número go, ya talante que la luz es verde El de King, ya tú está riquita pero yo me veo bien Cada quien en su camino y la ahogamos al fiel Me respeta, te respeto, nunca hablemos deernos fiel Sabia que estás sweet, huelona que yo No correte o guial Sabia que estás sweet, huelona que yo No correte o guial No vengas, agrandate y enarte ese teyo No correte o guial No vengas, agrandate el pecho, golpeate yo No correte o guial Oye guial Te digo ese tiro, no va conmigo Si tú vienes con tu falsa, tú na' me retiro En los grami, en los fritos soy yo, me nomino Si también mando mi piqueta y siempre muevo fino Soy un clasic de la moda y tengo mi estilo Muchas guiales están por mí para yo estar contigo Ahí está botón y tan sabio que son mis testigos Son que dale por tu lado que yo solito brillo No estoy creyendo en tu tos, atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que yo se lo haga con flow No estoy creyendo en tu tos, atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que se lo haga con flow Sabien que estás sweet, vuelona que yo No correte o guial Sabien que estás sweet, vuelona que yo No correte o guial No venga abrandate y enaltecete yo No correte o guial No venga abrandate y el pecho golpeate yo No correte o guial No, 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 no guial, despídete y de tu vida así descártame Tú puedes rotarle como un Yabulani Oh my, que chumas de botado en Ferrari Dice el queso que te tenía me lo quité No piense que tú me vas a retener Te pude estudiar y no vale la pena que esté na' Pero lo nuestro ya fallece No estoy creyendo en tu tos, atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que yo se lo haga con flow No estoy creyendo en tu tos, atrás de mí hay más de dos Y solo quieren de mí que se lo haga con flow Sabien que estás sweet, vuelona que yo No correte o guial No venga abrandate y el arte se tello No correte o guial No correte o guial No venga abrandate y el pecho golpeate yo No correte o guial Dale y reda girl, girl No correte o guial Te abrandate cruel, cruel No correte o guial Sabio, la base secreta El piquete no es eventual, el piquete es permanente Manda pa' ver One, two, three Andrax Crew Jordi Rabelio Best Madres Crew Golden City Eleven Sock Crew The Future Song Ni cinta ni caca Siempre rico Nunca en rin Seteo tras seteo Adrenalina y flow A Durkin Esquí, esquí, esquí El Ciel Ayah, Emirid Tom del Norte particuli tom del norte No, 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 no.